¿A dónde fuiste, corazón? Te tardaste una vida Parece una eternidad Cuando compras en la esquina Si no estamos cerca, el tiempo quema Las horas son largas, frías y eternas Pero si te acercas, corazón, el tiempo vuela Reloj, hagamos un trato Y congélate el rato que me veas junto a ella Y si les queda, de mí ella se aleja Hasta que vuelva, por favor acelera ¿A dónde vas tan rápido? Si hace nada que llegaste Contigo hasta la eternidad Se siente como un instante Cuando estamos juntos, el tiempo es injusto Las horas son minutos, dos minutos, segundos Pero si te alejas, corazón, el tiempo se congela Reloj, hagamos un trato Y congélate el rato que me veas junto a ella Y si ves que de mí ella se aleja Hasta que vuelva, por favor acelera Y si ves que de mí ella se aleja